ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALO ZOMBIE APOCALاء ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a comer, Maya? ¡Qué! ¿Qué es? ¡Rosca! ¿Tú quieres rosca, Pau? ¿Qué? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi... ¿Qué? Si te sale mono, vas a tener que comprar tamales, ¿eh? No. ¿Cómo no? A ver... ¿De aquí, Maya? ¡Sí! ¡Ay, mira, Maya! ¡Te salió el monito! ¡Te despele el mono! ¿Ya viste? ¡Mira! ¡Guau! ¡Eso es de buena suerte! ¡Ah! ¡Te salió el monito! ¡Vas a tener que hacer tamales! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guárale! ¿Ustedes! ¿Pagua quiere de fresa también? ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, este niño! ¡Mira! ¡Muy bien! ¿Ya viste? ¡Es el niño Dios! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, este cake! ¡Mira, Paula! ¡Pues este, este, no! ¡Guau! ¿A ti no te tocó niño? ¡No! ¡A ti no te tocó niño! ¡Mira, cómo te salió! ¡Tú! Yo quiero del blanco Blanca, blanca ¿Ya está? Pues el que quiero A ver ¡Mi mano! ¡Tu mano! ¿Todo lo blanco a la mitad? No, la mitad Y no le salió Yo sí quería que me saliera ¿Ni modo? No Le salió ¡Ni modo! ¿Ni modo? No, la mitad No, la mitad ¡ Háyan! ¡Háyan! ¡Wale! ¿Todo lo sacó? ¡Ni modo! ¡Io! ¡Háyan! A ver ¿Dónde está? Báilale ¿Qué es eso? Rock Muy big Enséñase la pagua Mira, mira, rock Mira, rock Mami, mía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, el tuyo Hola Tú también tienes una Hola Ay, bonita Mira Hola Ay, hermosa pagua Más o menos ¿Qué estás haciendo, Maya? Bien A ver ¿Lo estás cortando? Órale Muy bien, Maya Y tú estás pisando el piano No lo pises Pabla, dámelas Se pican Dámela, dámela No se ve, mi amor Ven, ponte para acá mejor Para que se te vea la luz A ver ¿Quién es? Vaya ¿Quién es? Vaya Vaya ¿Quién es? ¿Quién es mi bebé? Ay, bonita ¿Tienes frío, Paula? ¿Tienes frío, Paula? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mamena! ¡Bravo, papá! ¡Bravo! Ay, 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 ven para acá No se siente miedo bien Acaso la acusación particular Se ha sumado Ay Ay, así no tiene chiste Se van por abajo Mamá Mamá Yo soy su mamá, oiga She's talking to me No, she's talking to me Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo voy a poner más difícil Excuse me Excuse me No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé! ¿Sí sabes? ¿Pollo? ¡No! ¡Ay tan preciosa! Es más, ¿sabes qué? Mi chándwich hay. ¡Mávete! ¡Tírale, tírale! ¡Eso, papá! ¡Tú mávete! ¡Ah! ¿Cómo hicieron eso? Ahí está. ¡Si tienen infinitas vidas! ¡Poblilla! ¡Estoy emocionada! ¡Ay, mi mamá! ¡Mira! 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 ¿Estás hablándole por teléfono a tu abuela, eh? El mouse. ¡Hola! ¿Quién es? ¡A ver tu juego, Maya! ¡Guau! ¿Quién te lo hizo? ¡Papi! ¡xus! ¡Aww! ¡Dile hola padrino! Dile hola. ¡Mándale un besito! eso apriétalo otra vez así son los juegos ¡Hola, tío Pepe! ¡Hola, tía Blanca! ¡Hola, tío Blanca! ¡Hola, padrinas! ¿Otra vez? ¡Hola! ¡Vamos a ver el cojón! ¡Hola, la Maya! ¡Dile ven, hermana! ¡Dile ven! ¡Má! ¡Ay, Maya! ¡Mira, mira! ¿Mira? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Estás dibujando? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mamá, mira, mira la madre! ¡Mamá! ¡Emane! ¡ pushedo, mamá!